La buena es la que la he hecho de yo. ¿Y no hay dinero, o qué no? Muchas gracias, hermano. A ver, padre, por lo que vamos a... No, pero ustedes son de repente, pero ahora no es un poquito, hermano. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Pero escuchen bien. ¡Mamá, mamá, mamá! ¡Aquí está! ¡Mamá! ¿Qué está pasando aquí? ¡Ay, señor Marques! Buenas noches. A su pie, señor Marques. A su pie, señor Marquesa. Venga, ustedes por aquí. Que sin ustedes no puede empezar la risa. Gracias, señor Marquesa. ¡Ay! ¡Ay! Entonces, usted no es la Marquesa. ¿Por qué está toda esta gente aquí? Porque dentro de dos días, ¿qué es? ¿Qué es? ¿Qué es? ¡Un aniversario! ¡Ay, sí! ¡Un aniversario! No se olviden, ¿eh? Porque, hombre, yo creo que es un día muy importante. Ya han traído algún tenecito, un chachico, ¿verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, no se preocupen, porque... Señor Marquesa. ¿A mí? No, no se preocupen. No se preocupen. No se preocupen. Y si les enseñara que no está dormido grata. ¡Uh! Estoy incluso amada. Escuchen mucho comentario, señora Marquesa, que yo por ahí tanto paso. Que va a venir un capitapilla y llevarse a la boca gente que me viene a pensar. Tú sabes el trabajo que me cuenta mientras hay aquí gente... ¿Verdad que sí? ¿Verdad que sí? No. 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 Es súper bonita. ¡Uh! Pero sí, es fantástica. Bueno, con esto lo diros. Y por eso eran atendidos también gratis en este hospital. Antes llamar a un doctor a casa era muy caro. Solamente la gente de mucho dinero podía permitírselo. Pero yo, que vengo de una familia muy pobre y sabemos qué es eso... ¿Qué te dije, cariño? Que nana es de la chica. Que cuando nosotros no muriéramos, Linares iba a tener su hospital. Y gratis para todos. Porque hasta entonces teníamos un hospital. El de San Francisco. ¿Pero cuántas camas tenía? Cinco. ¿Qué os parece? ¿Muchas o pocas? ¡Muy pocas! ¡Cinco camas solamente! ¡Ay! ¡Vaya! ¡Mira! La gente que no tenía dinero, ¿vale? La gente pobre. Tantos hijos de mineros que han fallecido sus padres, como gente mayor que se haya quedado sin el sustento económico de la familia, que lógicamente eran mineros. ¡Mira! 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 Passate un sorteo de aplicación! Aún los pasjachos. ¡Mira! ¡Mira! Gracias.